Del 25 al 27 de marzo del presente año, se realizará la tercera edición de la Feria de la Enchilada y la Gastronomía Regional Huasteca, en el municipio de Huautla, evento que busca promover la cultura, tradiciones, así como el sabor de esta región de Hidalgo. Entre las actividades programadas, los turistas y visitantes podrán disfrutar de bailes típicos y del primer encuentro de banda de viento, foro que promete dar a conocer el talento artístico y musical de las agrupaciones hidalguenses. Josefina Guzmán, organizadora de esta feria, indicó que a través de esta celebración se busca impulsar la cultura a través de la danza, las artesanías como los bordados y la gastronomía, ya que es importante rescatar estas expresiones que existen en cada rincón de Hidalgo. La Feria de la Enchilada contará con una zona comercial donde los paseantes podrán acceder a la deliciosa gastronomía típica de la Huasteca, mediante platillo, como las tradicionales enchiladas fritas, además se expondrán diversas artesanías que son el reflejo del arte, talento y creatividad de las manos hidalguenses. Esta feria también será una plataforma para promover el talento y la creatividad de las niñas y niños indígenas de la región a través de diversas actividades y presentaciones artísticas con que se contarán, dijo Josefina Guzmán. La Tercera Feria de la Enchilada y la Gastronomía Regional Huasteca, organizada por el Grupo Cultural Yolpaqui, reunirá lo mejor de la tradición e innovación para explorar y celebrar diversidad que da identidad a Huautla, así como a Hidalgo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.